Dos de la tarde en San Francisco, California, comienzo a leerte... Comienzo a narrarte la décimo cuarta entrega de La Aguja Hueca de Maurice Leblanc. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Bautrelet se puso en marcha. Partió con verdadera emoción pensando en ese mismo viaje que Lupin había efectuado. En esas mismas esperanzas con que debió haber palpitado cuando iba en pos del descubrimiento del formidable secreto que le daba un poderío tal. Estos esfuerzos le darían a él, Bautrelet, el mismo resultado victorioso. Salió temprano de Rouen, a pie, con la cara muy maquillada y su moral en el extremo de un palo, puesto en la espalda, igual que un novato que recorre Francia. Fue directo a Ducler, donde almorzó. Al salir de este poblado, siguió el Sena y, por así decirlo, no lo dejó más. Su instinto, reforzado además por numerosas conjeturas, lo devolvía siempre a las sinuosas riberas del hermoso río. Es por el Sena que se llevan las colecciones del saqueado castillo de Caora. Una vez desbastada la capilla divina, las viejas piedras esculpidas fueron convoyadas por el Sena. Se imaginaba una flotilla de barcazas haciendo el servicio regular entre Rouen y el Avré, y robándose las obras de arte y las riquezas de una región para expedirlas desde allí hacia el país de los millonarios. —¡Me quemo! ¡Me quemo! —murmuraba el joven jadeando bajo los golpes de la vara que lo azotaba a grandes golpes sucesivos. No lo desalentó el fracaso de los primeros días. Tenía una fe profunda, inconmovible, en la justeza de la hipótesis que lo dirigía. Osada, excesiva, ¿qué importa? Era digna del enemigo perseguido. La hipótesis valía la realidad prodigiosa que tenía Lupin por nombre. Con un nombre así, había que buscar fuera de lo enorme, de lo exagerado, de lo sobrehumano. Jumieguez, Lamairet, Sangandril, Caudibé, Tancarbil, Kibefug, localidades llenas todas de su recuerdo. ¿Cuántas veces hubo de contemplar la gloria de sus campanarios góticos o el esplendor de sus vastas ruinas? ¿Cuántas veces? Pero el Abrey, sus alrededores, atraían a Isidoro Bautrelet como los faros de un automóvil. Los reyes de Francia guardan los secretos que determinan a menudo la suerte de las ciudades. Los reyes de Francia guardan los secretos que determinan a menudo la suerte de las ciudades. Palabras oscuras y de golpe para Bautrelet, radiantes de claridad. No era la exacta declaración de los motivos que habían decidido a Francisco I a crear una ciudad en esos parajes. Y la suerte del puerto de salvación no estaba ligada al secreto mismo de la aguja. Es esto. Es esto. Balbuceaba Bautrelet con embriaguez. El viejo estuario normando, uno de los puntos esenciales, uno de los primitivos núcleos en torno al cual se formó la nacionalidad francesa. El antiguo estuario se contempla por estas dos fuerzas, una en pleno cielo, viviente, conocida, nuevo puerto que preside el océano y que se abre sobre el mundo. La otra, tenebrosa, ignorada y cuanto más inquietante puesto que es invisible e impalpable. Todo un aspecto de la historia de Francia y de la Casa Real se explica por la aguja, igual que toda la historia de Lupin. Los mismos recuerdos de energía y de poder alimentan y renuevan la fortuna de los reyes y la del aventurero. De aldea en aldea, del río al mar, Bautrelet escudriñó, nariz al viento, el oído alerta y tratando de arrancarle a las mismas cosas su profunda significación. Era esa colina la que hacía falta interrogar, ese bosque, las casas de esta ciudad. Era entre las palabras insignificantes de ese campesino donde recogería la pequeña palabra reveladora. Una mañana almorzaba en una hostería. Tenía la vista Onfjul, antigua ciudad del estuario. Frente a él comía uno de esos tratantes normandos, colorados y gordos, que recorren las ferias de la región con el látigo en la mano y vestidos con una larga blusa. Al cabo de un instante le pareció a Bautrelet que aquel hombre lo miraba con cierta atención, como si lo conociera o, cuando menos, como si tratara de reconocerlo. Bueno, pensó, me equivoco, nunca he visto a este tratante en caballos. En efecto, el hombre pareció no ocuparse ya más de él. Encendió su pipa, pidió café y coñac. Bautrelet, cuando hubo terminado su almuerzo, pagó y se levantó. Un grupo de individuos entraba en el momento en que él iba a salir del restaurante. Tuvo que quedarse en pie unos momentos, junto a la mesa donde el tratante estaba sentado, y entonces oyó que le decía, Buenos días, señor Bautrelet. Isidoro no dudó. Tomó asiento junto al individuo y le dijo, Sí, soy yo. ¿Pero usted? ¿Quién es usted? Bautrelet, como me ha reconocido, no es difícil. Y sin embargo, yo nunca he visto más que su retrato en los periódicos. Pero está usted tan mal. ¿Cómo dicen ustedes en francés? Tan mal disfrazado. Tenía un acento extranjero muy marcado. Y Bautrelet creyó descubrir, al examinar a aquel hombre, que él también tenía algo que desfiguraba su verdadero rostro. ¿Quién es usted? Repitió Bautrelet. El extraño sonrió y dijo, ¿No me reconoce usted? No, nunca lo he visto. De mí también publican el retrato en los periódicos, y lo hacen a menudo. ¿Qué? ¿Ya me reconoce? ¿No? ¡Gerloch Cholmes! ¡Gerloch Cholmes! Damas y caballeros, aplausos, entran en escena. ¡Gerloch Cholmes! Maravilloso. ¡Gerloch Cholmes! ¡Wow! ¡Bárbaro! Aquel encuentro era original, y era también significativo. Inmediatamente el joven comprendió su alcance. Después de un intercambio de modos cumplidos, le dijo a Gerloch Cholmes, supongo que usted se encuentra aquí por él. Sí, sí. Entonces, ¿usted cree que tenemos posibilidades por este lado? Estoy seguro de ello. La alegría que Bautrelet experimentó al comprobar que la opinión de Cholmes coincidía con la suya, no dejaba de tener su mezcla de contrariedad. Si el inglés alcanzaba el objetivo, entonces sería una victoria dividida, y quién sabe si aquel llegaría antes que él. ¿Posee usted pruebas, indicios? Preguntó el joven. No tenga usted miedo, dijo el inglés con ironía, comprendiendo la inquietud de Bautrelet. Yo no sigo las huellas que sigue usted. Para usted es el documento, el folleto, cosas que a mí no me inspiran gran confianza. Y para usted, para mí no es eso. Sería indiscreto, en modo alguno. ¿Recuerda usted la historia de la diadema? Perdón. ¿Recuerda usted la historia de la diadema? La historia del duque de Chamierat. ¿Sí? ¿Usted no olvidó a Victoria, la vieja nodriza de Lupin? Aquella que mi amigo Ganimar dejó escapar en un falso carro celular. No, yo he vuelto a encontrar la pista de Victoria. Y vengo a una granja no lejos de la carretera nacional número 25, o sea, la carretera de El Abre a Lille. Por medio de Victoria, llegaré fácilmente a Lupin. Será un largo camino. No importa. He abandonado todos mis asuntos. Ya no hay más que este que me interesa. Entre Lupin y yo hay entablada una lucha. Una lucha a muerte. Pronunció esas palabras con una especie de salvajismo en el que se traslucía un odio feroz contra el gran enemigo que lo había humillado cruelmente. Váyase. Murmuró en inglés. Nos están observando. Y es peligroso. Pero recuerde mis palabras. El día que Lupin y yo nos encontremos frente a frente será... algo trágico. Vautrele se despidió de Cholmes, ya completamente tranquilo. No había que temer que el inglés le ganara por rapidez. ¿Y qué prueba le proporcionaba el azar con esa entrevista? En efecto, la carretera de Lavré a Lille pasa por Dieppe. Es la gran carretera de la tierra de Cux, la carretera marítima que domina los acantilados de la Mancha. Y era en una granja vecina, a esa carretera, donde Victoria estaba instalada. Victoria, es decir, Lupin. Puesto que el uno no andaba sin la otra. El amo con la sirvienta. Siempre ciegamente dedicada a él. Esto hace referencia... Disculpen el paréntesis. Pero esto hace referencia a otro libro, a otra historia, a otra aventura. Ardo de impaciencia, se repetía el joven. El hecho de que las circunstancias me proporcionan un elemento nuevo de información es para... para confirmar mis suposiciones. Por un lado, la certidumbre absoluta en cuanto a las orillas del Sena. Y por el otro, la certidumbre de la carretera nacional. Las dos vías de comunicación se reúnen en el Abrey, la ciudad de Francisco I, la ciudad del secreto. Los límites se estrechan. La ciudad de Cux no es grande y solo tengo que investigar la parte oeste de la región. Lo que Lupin ha encontrado. No hay razón alguna para que yo no la encuentre. No hay razón ninguna para que yo no la encuentre. No cesaba de decirse. Cierto es que Lupin debía de tener algunas ventajas importantes. Quizá un profundo conocimiento de la región. Ventaja preciosa, dado que él, Bauterlet, desconocía totalmente aquella tierra. La había recorrido por primera vez cuando el robo de embrumecí y rápidamente sin retardarse. Pero, ¿qué importaba? Aunque tuviera que consagrar diez años de su vida aquella investigación, lo llevaría a cabo. Lupin estaba allí. Lupin estaba allí. Lo veía. Lo adivinaba. Lo esperaba en cada vuelta del camino, en la orilla de cada bosque, a la salida de cada aldea. Pero, aunque defraudado cada vez que así pensaba, tal parecía que en cada decepción encontrase una razón aún más fuerte para obstinarse en su empresa. A menudo se dejaba caer sobre el talud de la carretera y se hundía absorto en el examen de la copia del documento, tal como él lo llevaba consigo, es decir, con la sustitución de las vocales por cifras. E.A.E.E.E.A. A menudo también, siguiendo su costumbre, se acostaba boca abajo en la alta hierba y meditaba durante horas. Disponía de tiempo sobrado para ello. El porvenir era suyo. Estudió, escudriñó, Montillers, Saint-Romains, Octaville y Gonneville y Cricocots. Llamaba por las tardes a las casas de los campesinos y les pedía albergue. Después de cenar, fumaba y charlaba con ellos y hacía que le contaran las mismas historias que ellos contaban en las largas veladas de invierno. Nada. Ninguna leyenda, ningún recuerdo en el que tratara de cerca o de lejos de una aguja. Y volví a emprender la marcha alegremente. Un día pasó por la bella aldea de Sanjum que domina el mar y bajó entre los caos de rocas desprendidas del acantilado. Luego volvió a subir a la planicia y se dirigió hacia el valle de Bruneval hacia el cabo de Antifier, hacia la pequeña encenada de ese mismo nombre. Caminaba alegremente, con ligereza. Estaba un poco cansado, pero tan feliz de vivir, tan dichoso, que hasta olvidaba a Lupin, al misterio de la aguja hueca y a Cholmes. Solo se interesaba por el espectáculo de las cosas que lo rodeaban, por el cielo azul, por el ancho mar esmeralda, todo resplandeciente de sol. Lo intrigaban a veces unos taludes rectilíneos, unos restos de muros y ladrillos donde creía reconocer vestigios de campos romanos. Luego descubrió una especie de pequeño castillo de bastante mal gusto que imitaba un fuerte antiguo y que estaba situado en un promontorio despedazado, rocoso y casi desprendido del acantilado. Una puerta de reja flanqueada de fosos y de espinos cerraba el estrecho pasadizo. A duras penas, Bautrelet consiguió penetrar por encima de la puerta ojival que cerraba una vieja cerradura herrumbrosa leyó estas palabras. Fuerte de frefosí. No intentó entrar y volviendo a la derecha, después de bajar, una pequeña pendiente se internó por un sendero que corría sobre una arista de tierra provista de una rampa de madera. En el extremo había una gruta de pequeñas proporciones que formaba como una garita en la punta de la roca donde había sido abierta. Una roca abrupta que se asomaba sobre el mar. Apenas era posible mantenerse en pie en el centro de la gruta. En los muros se entrecruzaban las inscripciones. Un agujero casi cuadrado hecho sobre la piedra se abría en tragaluz por el lado de tierra frente al fuerte de frefosí cuya almenada cima se percibía a treinta o cuarenta metros de distancia. Bautrelet arrojó al suelo su maleta y se sentó. El día había sido duro y fatigoso. Se durmió por unos momentos. El fresco viento que circulaba por la gruta lo despertó. Permaneció inmóvil un rato distraído y con la mirada vaga. Trató de reflexionar, de aclarar su mente todavía embotada y ya más consciente. Iba a levantarse cuando tuvo la impresión de que sus ojos fijos de súbito, desorbitados de repente, contemplaban. lo agitó un estremecimiento. Sus manos se crisparon. Sintió que gruesas gotas de sudor se le formaban en las raíces de los cabellos. No, no, no. Balbució. Es un sueño, una alucinación. Veamos, ¿es esto posible? Se arrodilló bruscamente y se inclinó. Dos letras enormes de un pie de largo cada una aparecían grabadas en relieve sobre el granito del suelo. Aquellas dos letras talladas toscamente y a las que el paso de los siglos había redondeado los ángulos y pulido la superficie eran una D y una F. Una D y una F. Milagro desconcertante. Una D y una F eran precisamente dos letras del documento. Las dos únicas letras del documento. No, no, Bauterlec no tenía siquiera necesidad de consultarlo para evocar aquel grupo de letras de la cuarta línea, la línea de las medidas y las indicaciones. Las conocía bien. Estaban grabadas para siempre en el fondo de sus pupilas, incrustradas para siempre hasta en la última célula de su cerebro. Se levantó, bajó por el camino escarpado, subió a lo largo del antiguo fuerte, se agarró de nuevo para pasar a los espinos del pretil y caminó rápidamente hacia donde estaba un pastor cuyo rebaño pastaba en una ondulación de la planicie. ¡Aquella gruta! ¡Aquella gruta! Sus labios temblaban y buscaban palabras que no era capaz de encontrar. El pastor lo miró con asombro. Al fin repitió, ¡Sí! ¡Aquella gruta que está allí a la derecha del fuerte! ¿Tiene algún nombre? ¡Caray! Todos los de Tratar la llaman la gruta de las señoritas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice usted? Pues sí, la cámara de las señoritas. Bautrelet estuvo a punto de saltar sobre él y agarrarlo por la garganta como si toda la verdad radicara en aquel hombre y esperase arrancársela de un golpe. Las señoritas, las señoritas, una de las palabras, una de las dos únicas palabras conocidas del documento. Un viento de locura hacía temblar a Bautrelet sobre sus piernas. un viento, un viento que parecía hincharse en torno a él, soplando como una borrasca impetuosa que venía de la costa y de la tierra, que venía de todas partes y lo azotaba con grandes golpes de verdad. Ahora comprendía. El documento se le aparecía en su verdadero sentido. La cámara de las señoritas. ¡Etretag! ¿Es eso? Pensaba él con el espíritu invadido de luz. No puede ser más que eso, pero, ¿cómo no lo adiviné antes? Le dijo al pastor en voz baja. Bien, vete, puedes irte. Gracias. El hombre le sirvó a su perro y se alejó. Una vez solo, Bautrelet regresó hacia el fuerte. Ya lo había casi rebasado cuando de pronto se arrojó a tierra y quedó allí agazapado contra un lado de la pared. Y retorciéndose las manos pensaba, si seré loco, si seré loco y si él me ve, si sus cómplices me ven. Desde hace una hora voy y vengo. No se movió. El sol se había puesto. La noche iba poco a poco mezclándose al día sombreando las siluetas de las cosas. Entonces, con pequeños movimientos imperceptibles, boca abajo, deslizándose, arrastrándose, avanzó sobre una de las puntas del promontorio hasta el extremo del acantilado. Una vez allí, con las puntas de sus dedos extendidas, apartó las matas de hierba y asomó su cabeza por encima del abismo. Frente a él, casi al mismo nivel del acantilado, en pleno mar, se alzaba una roca enorme con más de 80 metros de altura, formando un colosal obelisco erguido a plomo sobre su amplia base de granito que se divisaba al ras del agua y que ascendía enseguida hasta la cumbre como el diente de un gigantesco monstruo marino. Blanco como el acantilado, de un blanco gris y sucio, el espantoso monolito estaba estriado por líneas horizontales marcadas por el sílex y en las cuales se percibía el lento trabajo de los siglos, acumulando una sobre otra las capas calcáreas y las capas de guijarros. A trechos, una fisura, una anfractuosidad y luego enseguida un poco de tierra, de hierba, de hojas. Y todo aquello era poderoso, sólido, formidable, con un aire de cosa indestructible contra la cual los asaltos furiosos de las olas y de las tempestades no podían hacer nada. Todo ello era definitivo, inmanente, grandioso, a pesar de la grandeza de la muralla de acantilados que lo dominaba, inmenso, a pesar de la inmensidad del espacio donde se erguía. Las uñas de Bautrilet se hundían en el suelo como las garras de una bestia prestas a saltar sobre su presa. Sus ojos penetraban en la capa rugosa de la roca, en su piel, y hasta le parecía que en su carne. La tocaba, la palpaba, tomaba conocimiento y posición de ella. El horizonte se teñía de púrpura con todos los fuegos del sol ya desaparecido y grandes nubes infladas inmóviles en el cielo formaban magníficos paisajes, lagunas irreales, llanuras en llamas, bosques de rojo, lagos de sangre, toda una fantasmagoría ardiente y quieta. El azul del cielo se ensombreció, Venus brillaba con un resplandor maravilloso, luego se encendieron las estrellas aún tímidas. Bautrelet, de pronto, cerró los ojos y apretó convulsivamente contra su frente sus brazos plegados. Allá abajo, oh, oh, allá abajo, creía morir de gozo. La emoción era tan grande que estrujaba su corazón. Allá abajo, casi en lo alto de la aguja de Tratat, por debajo de la punta extrema en torno a la cual revoloteaban las gaviotas, un ligero humo que resumaba de una grieta, un ligero hilo de humo. Subía en lentas espirales en el aire quieto del crepúsculo.